hola gente bienvenidos a nuevo motores por planet vamos a hablar el día de hoy de las palabras de Horner ya que ha tirado un dardo ha pegado fuerte a Lando Norris vamos a estar empezando que fue lo que dijo el director del equipo de Milton Keynes en esta batalla que empieza a aumentar las tensiones entre los equipos antes te invito a que te suscribas al canal dejamos un like y activa esa campanita si no te perdes de nada y ya nos metemos con la situación como sabemos Lando Norris logró su segunda carrera su segunda victoria en la carrera del gran premio de los países bajos logrando una victoria aplastante por más de por más de 22 segundos contra Max Verstappen y obviamente Christian Horner no dejó pasar el hecho de que esta fue la segunda victoria del piloto de McLaren que ya tiene un monoplaza el mejor monoplaza hace bastantes carreras entonces por ese lado aprovechó para tirarle el dardo diciendo que fue solamente su segunda victoria con el mejor coche de la parrilla recordemos que consiguió la primera en el gran premio de Miami esta temporada pero tuvo que esperar hasta Sambor para lograr la segunda teniendo carreras en las cuales era ampliamente el más rápido Lando como pasó en Austria que ya no analizamos en su momento como pasó en Hungría como ha pasado incluso en Barcelona al ritmo que tenían pero esto no lo ha podido transformar en victorias incluso Canadá también no nos olvidemos e Imola donde el ritmo de McLaren ya empezaba a asustar a Red Bull que tan lejano ha quedado no el gran premio de Imola en cuanto a esta situación Horner como es de esperar en una batalla por títulos ha querido por ahí meter un poquito de presión no empezar a jugar con estas esta parte psicológica creo yo de la máxima categoría en la cual aprovechan los equipos Red Bull sabe que están de ventaja en cuanto a las herramientas que tienen pero saben que tienen un Verstappen que en el mano a mano contra Lando Norris ha sabido ser superior esta temporada y lo ha aprovechado varias veces Lando Norris es la primera vez que le puede ganar en pista en una batalla mano a mano en el gran premio de los países bajos tras lo que había sucedido esta temporada que Max Verstappen lo había superado ampliamente en largadas en el mano a mano del gran premio de Austria bueno terminó con un choque entre ellos que fue penalizado Verstappen pero terminó aumentando la ventaja en el campeonato debido a que él terminó la carrera y Lando Norris no entonces creo que por ese lado también empiezan a meter presión de parte del equipo Red Bull así que vamos a repasar qué fue lo que dijo el director de la juguería de Milton Keynes. Tenemos suerte de que hayan tenido un rendimiento inferior en la primera parte del año así que tenemos una ventaja de 70 puntos pero eso puede disminuir bastante rápido. Es destacable que esta sea solo la segunda victoria de Lando en ese coche pero está conduciendo bien, está encontrando confianza y la presión está sobre nosotros para responder. Estamos acostumbrados a estar en peleas por el campeonato a lo largo de los años y vamos a esforzarnos al máximo y vamos a luchar con todo lo que tenemos en las nueve carreras restantes. El McLaren ha sido la referencia en las últimas carreras y somos muy conscientes de que debemos responder a eso. Todos en Milton Keynes están trabajando increíblemente duro para abordar eso. Sin duda tienen el coche más rápido en este momento y tenemos que responder. Bien están las palabras de Christian Horner como dijimos tirando ese dardito para Lando Norris hablando un poquito del rendimiento también del piloto británico pero también destacó algo que puede jugarle a favor al equipo Red Bull y que es que el equipo Red Bull está acostumbrado como dice a pelear campeonatos tanto de pilotos como de constructores ni hablar de la diferencia que hay entre los pilotos entre el nivel de Verstappen si bien Norris está en un muy buen nivel no es Verstappen y la experiencia que tiene Verstappen que se curtió peleando un mano a mano con la misma herramienta contra el Lewis Hamilton como fue en la temporada 2021. Entonces creo que después de haber peleado ese campeonato pelear contra Lando Norris si bien está en inferioridad en cuanto a la herramienta que tiene la diferencia de puntos de 70 a falta de nueve carreras realmente es un buen colchón que tiene por ahora el piloto del auto número uno justamente y por el otro lado Lando Norris ni McLaren no se pueden dar ninguna posibilidad de no sumar o de perder o de salir detrás de Verstappen en alguna de las carreras que queda entonces por ese lado también va jugando con la presión Red Bull y la presión favorece a Verstappen que parece prácticamente no afectarlo y como dijimos en un fin de semana del gran premio al país debajo donde el McLaren era ampliamente superior limitó los daños quedando en la segunda posición ni siquiera es que los dos McLaren lo superaron entonces realmente es algo muy bueno que tiene Mac en sus malos días limita muchísimo los daños y pocas veces esta temporada se ha bajado del podio eso también es algo muy positivo la regularidad que está marcando con ese RB20 que ya no tiene la diferencia que tenía al principio de temporada y que ha sido ampliamente superado por McLaren en el rendimiento entonces veremos ya cómo viene y lo más probable es que a medida que avancen las carreras si Norris sigue descontando puntos esta pelea psicológica estas idas y vueltas entre los directores de equipo entre los pilotos entre personal de cada equipo vaya aumentando como vimos en su momento en la temporada 2021 cierro con este tema vamos a hablar un poquito de Alpine ya que el equipo francés ha dado un paso adelante en el gran premio de los países bajos la verdad que volvió a ser el mejor del resto por así decirlo como pasó en Spa sumando dos puntitos con Pierre Gasly que realmente no tenía más a ver no tenía ninguna otra posibilidad ya que los cuatro equipos grandes terminaron por delante y ser noveno equivale hoy en día a ser el mejor del resto en cuanto a esta situación realmente es algo positivo para el equipo francés debido a cómo había iniciado la temporada y parece encarreglarse un poquito de cara a lo que se viene en esta parte final y a lo que se puede venir en la próxima temporada ya se ha marcado un objetivo sobre todo por parte de David Sánchez el nuevo director técnico del equipo que es de estar regularmente en Qualy 3 que no es fácil obviamente porque los equipos de punta generalmente te dejan solo dos huecos libres y están los dos McLaren, los dos Red Bull, los dos Ferrari, los dos Mercedes, tenés solo dos huecos y eso es lo que tiene que aprovechar el equipo Alpine que obviamente está ahí en esa batalla en velocidad de una vuelta por ahí con el equipo Aston Martin pero en ritmo de carrera sin duda es el equipo francés en el gran premio de los países bajos sobre todo con Pierre Gasly ha sido superior. En cuanto a las mejoras han traído recordemos que en Spa trajeron lograron optimizarlas para este fin de semana y les vino bien yo creo que ahora van a un circuito como Monza en el cual el equipo francés va a sufrir por el déficit que tiene esa unidad de potencia que en un circuito como Monza se va a marcar aún más pero Gasly tras lo sucedido estaba satisfecho dice que había sido una buena carrera y es una buena forma de comenzar la segunda parte de la temporada que salió bien también esa buena largada que tuvo le permitió pasar a los dos Aston Martin rápidamente avanzar dos posiciones y obviamente trató de luchar con los Mercedes sobre todo con Hamilton con Sainz pero eran ampliamente superiores y no valía la pena perjudicar su estrategia, sus neumáticos para tratar de estirar una batalla que realmente era una batalla perdida en cuanto a esto realmente sintió un buen feeling dijo con el Monoplaza y que pudo gestionar muy bien la carrera entonces eso es lo importante también lo que transmite el piloto que realmente el Monoplaza se siente cada vez mejor todavía obviamente tiene mucho trabajo que hacer, estaban muy atrás, es un proceso de reorganización, de reestructuración con muchos cambios que están sufriendo pero realmente creo que es una buena posición como digo siempre teniendo en cuenta y comparando con cómo habían iniciado la temporada que en el último equipo con un Monoplaza con mucho sobrepeso con un director técnico detrás de una carrera dimitió, una reorganización como dijimos completa que están sufriendo han perdido también el director de equipo, nuevo director de equipo entonces es de tratar de reordenar todo en esta segunda mitad de temporada para así poder llegar lo mejor preparado a la próxima temporada 2025 y como digo me parece que en este circuito que viene ahora en el Gran Premio de Italia es un circuito en el cual van a tener que minimizar los daños y van a sufrir va a ser creo yo un poquito complicado que puedan lograr puntos pero como siempre decimos las carreras hay que correrlas cierro por acá con este vídeo dejamos cuenta de que opinas, suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de Motorsport Planet, adiós